como que por rato de asistir a la gente ve a esa mujer si ya me voy a jugar o la vez cuando te pones canterita y que te pones guapo ya estoy ya me he hecho la bomba y esta grabando como le va? bien todo bien, todo bien hay como 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 vamos a hacer vamos al parque esa mujer sota esta es la esencia de chones una mujer choneña, guapa, hermosa donde quiere que va la chonera lleva la bandera y la belleza asi se va a poner la china asi se va a poner, no porque la china va a quedar mas tuca mira mira te voy a enseñarte voy a hacer una rutina de sentarios a ver una rutina de sentarios me pongo aqui en el rayo para no desnivelar asi uno ya creo que estoy muy abierta a ver vamos abierta dos tres cuatro cinco es que es la rutina es que ahorita no me quiero sudar porque estoy que voy a grabar, va tarde si, osea un poco de mi rutina rutina es de cinco es que yo no me acuerdo a veces me pongo estirar asi aqui los pies asi también hay una que es asi esta es para para aqui para las piernas pues para que me crezcan las pompis para tener grande si tienes cualquier cosa para brazos también esta un poco cual es para brazos? no hay aqui son las no tengo unas pesas vamos a hacer brazos vamos a hacer brazos vamos a hacer brazos con la princesa vamos a hacer brazos si ay se va a hacer brazos tu si sabes hacer brazos aqui a ver esta muy pesada esta muy pesada tu cuerpo muy pesada si esta muy pesada mi cuerpo no he hecho dieta ah un poquito mas falta un poquito un poquito mas uno dos ahi ahi la pierna por la pierna ahi eso ahi 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 eso oye es dificil hacer ejercicio mas cuando uno ya ha dejado mucho tiempo esa vida fitness es complicado pero tu esta fin no pero igual me falta un poco a que le falta a que le falta bajar aqui a que tiene todo subir aca para que ya se ve para subir para que se vean grandes si usted ya tiene no me falta si ya no china tiene o no tiene si tiene amigo si tiene o no tiene si tiene si tiene y yo y yo tengo o no tengo quiero mas quiero mas yo tengo o no tengo no tienes nada las mujeres nunca nos conformamos tenemos y queremos mas mas todo pues y porque no va al gym porque no he tenido tiempo he pasado ocupada trabajando trabajando y ya pues por eso aqui te trae este par de elementos aqui jajaja yo les voy a poner a hacer ejercicio tambien un saludo para los seguidores de Tilin Tilin un saludo para todos los seguidores de Tilin Tilin bendecir bendecir